Al menos 12 fueron los detenidos después de registrarse una fuerte riña en el bar al poniente de Saltillo, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez a la altura de la colonia La Romita, en donde se dieron con todo lo que encontraron a su paso. Así que por la magnitud de la pelea se tuvieron que trasladar al lugar elementos de la Policía Municipal y del Grupo Centauro. Fue cerca de las 2 de la madrugada de este sábado cuando se registraron los hechos, los cuales fueron reportados al Sistema de Emergencias 911, en donde indicaron que se trataba de una fuerte riña a un costado del bar El Tejano. Todo por el amor de las mujeres de la vida galante. Los elementos policíacos rápidamente, con sirenas encendidas, se trasladaron al sitio para poner el orden. Cuando llegaron, aún se estaban dando de puñetazos y patadas, algunos tirados en el suelo y otros dándose batalla para intentar ganar el amor de sus amadas amantes. Alrededor de 12 rijosos fueron detenidos por los policías municipales y después los llevaron a las celdas, en donde quedaron a disposición del juez que definirá sus situaciones legales y que paguen las multas correspondientes para que puedan salir y dormir ahora sí calientitos con el calor de sus esposas, quienes no saben lo que en realidad andaban haciendo sus lindos esposos. Efraín Maldonado, RCG Noticias.